Muy buenas superhéroes, aquí estoy en un nuevo vídeo en el canal y hoy es un vídeo diferente a lo que suelo hacer otras veces porque como sabéis del último vídeo que hice, el del análisis, del último episodio de la remesa mala, que por aquí arriba debe de salir el enlace, ya me he mudado, he cambiado de piso, eso significa que tengo una habitación entera que decorar de hecho, no sé si estáis escuchando, el audio es un poco malo, no solo porque estoy grabando desde el móvil sino porque se escucha con mucho eco, que yo quiero pensar que es porque la habitación está muy vacía ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues quiero grabar una serie de vídeos, no van a ser muchos, pero quiero grabar unos vídeos donde veáis cómo le voy dando forma a lo que voy a denominar mi habitación de superhéroes, quiero ir metiéndole cositas, quiero ir decorándolo pero sí que hay algunos límites porque como es un piso de alquiler no puedo hacer trompo, no puedo hacer nada entonces tenemos que ver qué nos podemos inventar para conseguir decorar esto sin cargarnos mucho la habitación y que me riña, primero de todo os voy a hacer un plano, una visual de cómo es la habitación para que os podáis hacer una idea, vamos a cambiarle el plano, vamos a irnos por aquí a ver si podemos girar esto aquí como podéis ver no se aprecia mucho, pero estamos hablando de una habitación de aproximadamente unos 2 metros y medio de fondo hasta allí y aproximadamente unos 2 metros, un poco más de 2 metros de ancho ¿Cuál es mi idea? Bueno, de momento quiero hacer algunos cambios, como podéis ver ahí tengo la típica silla mala de oficina esto es algo que quería cambiar, eso es una de las cosas primeras que de hecho vamos a cambiar y después quiero aprovechar todo este frontal que como podéis ver es muy 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 largo para colocar una estantería en este vídeo de hoy vamos a contar principalmente dos cosas por un lado la silla, como digo es lo más importante y cuál me he pillado, me he cogido la Autopull, la que se llama Autopull que está disponible en Amazon, de hecho os dejo en la descripción el enlace por si le queréis echar un vistazo a infinitas sillas, he visto que el mundo de las sillas es infinito cuesta hasta conseguir encontrar cuál es tu silla ideal y atacando las pruebas no lo vas a descubrir está más arrodinado aproximadamente unos 150 euros y creo que me puede dar al apaño hay sillas mucho mejores, también que suben un poquito más el precio quería mirar uno que con las ruedas me funcionase bien voy a verlo, a ver qué tal me queda y lo otro que vamos a montar hoy es la estantería de aquí de atrás, de esta pared que tengo y aquí detrás que me he ido a Ikea y he pillado la modular kayak he comprado una que son de 4x3 módulos y creo que puede quedar bastante bien porque le podemos jugar con el juego de luces y también con establecer los cuadraditos para hacer diferentes escenarios, colocar figuras y demás nada, vamos a comenzar, voy a comenzar primero con la silla las vamos a montar, vamos a ver qué tal queda, así que nada, cortamos y ahora os enseño cómo queda montada como veis es un mamotreto de caja enorme, no sé exactamente cómo va a ser, sé que es en color azul, pero no sé mucho más y nada, vamos a darle caña a ver qué tal es esta caja que como vemos, viene bastante cargadita nada chicos, voy a ir aquí montando, tenemos aquí las patas, tenemos aquí lo que es el restaurante nada, esto es un ratito y ahora nos vemos bueno superiores, ya tengo la silla montada, ha sido más fácil de lo que yo pensaba, no ha sido tan complicado y nada, aquí podéis comprobar cómo el diseño no tiene nada que ver con el anterior, un diseño más gamer, más profesional el tono, el color, lo he cogido en azul, hay diferentes colores como ya sabéis, he llegado por el azul que me gusta muchísimo y como veis tiene un montón de cositas, lo típico, desde que esto se puede subir, se puede bajar, se puede girar tiene también por aquí para poder soltoverlos, se puede tumbar bastante, incluso para echar una pequeña siesta si quieres y quizás lo más raro es estos dos cojines, que nos enseña la otra silla, que es este es el del cuello y este es el del lumbar, yo no estoy acostumbrado a este tipo de cojines, pero creo que son bastante recomendables lo que es la postura de la espalda y sobre todo cuando tiras muchas gorras, así que yo lo voy a probar y espero podré acostumbrarme, para hacerle antes y el después, pero aquí la otra silla, vale, esto no tiene nada no tiene color, no tiene sentido comparar una con otra, pero bueno, ya digo, esto es una de las cosas que más quería yo cambiar porque estaba un poco cansado de esta silla que la tenía muy llamada y quería tirar con algo un poquito más profesional y nada, esto montado, ¿qué toca ahora? pues todo lo que sería la estantería que va a ocupar buena parte de este frontal que ha sido también un mueble de Ikea y nada, vamos a montarlo, espero que también nos vemos pronto, ¡vamos al vídeo! Bueno superhéroes, ya hemos montado la silla, como sabéis, ahora me vi con la estantería, son de estas dos pedazos de cajas que pesan lo suyo y esto sí creo que va a ser un poquito más jaleoso que la silla, yo creo que hoy me va a dar tiempo a montarlo todo aunque lo mismo haga un poco agotado, así que nada, ahora nos vemos, espero que ya con la estantería montada Bueno superhéroes, ha sido un día intenso, pero ya tengo montada también la estantería, os voy a enseñar aquí el plano esta sería la estantería completa de Ikea, como ya he dicho, es el modelo Ajax, Ajax no, Ajax que es de 4x3, que está bien liquidada en módulos, todos exactamente iguales esta misma se puede poner también en vertical si queréis, para bajarte larga, por así decirlo se quede hacia arriba, yo prefiero ponerla así en horizontal e incluso estos módulos también se pueden personalizar un poco más, por bien lo siento ponerle como puertas ponerle también una especie de vidriera, para que quede mejor, eso va a ser el siguiente paso ahora después lo comentaremos, que quiero saber vuestra opinión y de momento lo he puesto así un poquito así de manera rápida, con 4 cosas que tenía aquí porque no tengo demasiado en esta casa, lo tengo que ir a poco a poco, le he puesto un par de juegos o el Carcassonne de Star Wars, o el Marvel Champions y por aquí arriba he puesto cosas que, o bien las puedo dejar aquí o bien en un momento dado puedo intentar colgarlas, pero como ya digo, sin hacer agujeros tengo por un lado el cuadro de Spiderman de tela, que tiene con una maderita por aquí esto me gusta muchísimo, un estilo así clásico tengo el reloj de Batman, que al estar en negro creo que puede quedar un efecto muy molón con la maderita en blanco y por último tengo este cuadro, este dibujo que me lo hizo Nerea os dejo aquí que está apareciendo el enlace a su canal aquí en el vídeo que está bastante, bastante chulo y lo que voy a comprar es un marco de Ikea, el más sencillo de todo es un plástico bastante sencillo, tiene mucho misterio pero creo que para lo que viene siendo el dibujo y demás así visto de lejos da completamente el pego ¿no? como se suele decir, muy barato el resultado por tanto de hoy ¿qué es? tenemos la estantería por aproximadamente unos 79 euros a falta de meter el mismo modelo que ya hablaremos el cuadro de Ikea por un euro y después la silla de aproximadamente unos 150 euros en Amazon 200 y pico euros, se ha abierto todo ahora mismo en pantalla lo que nos habríamos gastado en el vídeo de hoy en cuestión de mobiliario esto poco a poco tiene que seguir creciendo, tenemos que seguir añadiendo cositas y ¿qué toca ahora? pues llega el momento de cómo se me quedaría mi plano es decir, cómo se vería la estantería cuando yo me ponga delante de Ronaldo a grabar vídeos vamos a verlo y este sería el plano que se me queda cuando estoy sentado como veis se me queda toda esa balda de arriba visible algo para colocar por arriba y tengo aquí una pedazo de columna de hueco ¿que que he pensado poner ahí? he pensado poner una vitrina con algunas figuras y después también lo que he pensado es que lo bueno de esta estantería es que se le pueden poner los módulos de vitrinas, puertas y demás entonces pensado que a lo mejor los estantes que más se vean a lo mejor los laterales o los de arriba ponerlos con vitrinas para también poder poner figuras ahí ¿que ocurre? que también he pensado poner algunos leds como tengo leds que me sobran poner ahí un panel con leds de colores esa es la idea que tengo yo ahora mismo en mente para hacer en los próximos días o en el siguiente fin de semana el próximo huevo que tenga pero quiero saber vuestra opinión ¿como decoraríais vosotros esto que tengo aquí? ¿que ideas tenéis? ¿que se os ocurre? ¿podemos algo luminoso por arriba? ¿podemos algún otro cuadro? ¿alguna figura especial? ¿como lo decoraríais vosotros? os leo en los comentarios y en base a eso vamos decorando y nada más muchas gracias superhéroes nos seguimos viendo adiós 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 adiós